Eh, mami, ayer mi novio me pidió que me casara con él y me dijo que me trataría como a una reina. Ay, mija, qué bueno. Y luego me pidió la prueba de amor y me dijo que me regalaría un cheque de mil dólares, mamá. ¿Y se la distes? Después te cuento. Voy a cambiar un cheque. ¿Y que iba viajando en el avión así grandote, en esos en los que yo viajo? Ay, en esos de lujo. Entonces, en esos que dice ahí en un lado, jumbo. Será jumbo. Bueno, en ese, en ese. Entonces, yo oigo la voz del piloto, bien sensual, que dice, señores pasajeros, abróchense el cinturón porque nos acabamos de quedar sin combustible. Ay, ¿qué digo yo? Ay, ¿para qué quiere que nos abrochemos? Bueno, en eso iba pasando una aeromoza y que le digo, señorita, señorita, venga para acá. Y luego le digo yo, ¿y para qué quiere que nos abrochemos? Y como quiera nos vamos a dar en la torre. En eso me dice, pues, lo que pasa es que quiero que se abrochen porque después es un relajo andar recogiéndolos en pedacitos. Y dice, no. Ay, no. ¿Cómo que no, mamacita? Desde que llegaste, no sabes, me traes de un ala, nomás me la paso en las noches pensando en ti. Me duermo con mi vieja pensando que eres tú. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Ya qué? A la patrona no le gusta que le ven agarrando sus cochinadas. A ver, señorita, dime una palabra que tenga tres U. ¿Tres U, Petú? No, pues, nada más hay ninguna. Cocodrilo. A ver, dime una que tenga cinco U. Cinco, pues, si no supe la de tres U menos la de cinco, Petú. Otro cocodrilo. No, pero ahora voy yo. A ver, tú dime una palabra que tenga cinco. No sé. Pues, Petú es... ¡Gol! Maestro Chafiro. Maestro Chafiro. Maestro Chafiro. Gracias. Tenía tantas ganas de conocerlo, Maestro Chafiro. Pues siento desilusionarla porque de estas visitas no me agradan mucho, pero bueno. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Lupita. 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 ¿Sabe que tengo un problema? Mis maridos. Bueno, mis maridos le digo porque me he casado varias veces. A ver, permita, vamos a agarrarle desde el principio. ¿Cómo dice que dijo? Pues que no me comprenden, mis maridos. No entiendo, no sé por qué. Mi primer marido me golpeaba. ¿Te golpeaba? Sí, me golpeaba mucho y no me daba para las tunas. Nada, nada de nada. Nada de nada. No, 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 no me comprendía, no me entendía. ¿Y lo tuviste que dejar? Lo tuve que dejar. Qué barbaridad. Mi segundo marido. Ah, ¿se volvió a casar? Sí, me volvió a pasar, Maestro Chafiro. Peor. Peor tantito. Borracho, drogadicto, flojo y nada de aquello tampoco. ¿No le daba para sus tunas? No, no. Peor. Tercer marido. Ah, ¿se volvió a casar otra vez? Sí, Maestro Chafiro. ¿Dejó al borracho? Lo dejé al borracho y dejé al otro y tercer marido. ¿Y luego? Pues igual. Bueno, peor. 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 Borracho, drogadicto, flojo y nunca nada tampoco. No le atacaba aquello. Nada, nada. Nada, Maestro. Permítame, Candito. Ah, caray. Esta bola se está confundiendo. No entra la información. Pero... Algo está pasando. Aquí hay una confusión. No. ¿Cómo que no? Pues no entiendo, Maestro Chafiro. No entiendo. Dígame, ¿cuál fue la razón principal por qué todos ellos huyeron de usted? Pues no. Empecé a notar. Creo que fue desde que me operé. ¿Desde que se operó? Sí, me operé. Qué bárbaro ese doctor. No le hizo ningún arreglo, ¿eh? ¿Pues de dónde se operó? Pues para ser mujer. No le hizo nada. 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 No le hizo nada.